Muy bien chavales, caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Y hoy, después de 5 meses desde el último juego de suscriptores Bueno, 5-9, no lo sé, vamos a verlo justo ahora Pues sí, han pasado exactamente 5 meses desde el 2 de junio Madre mía, cómo pasa el tiempo Por cierto, como veis justo aquí a la derecha he hecho una nueva lista de reproducción Por cierto, mira que facerito el caramelo ahí, cómo se viste, cómo se tal, cómo se no sé cuánto Tico, qué bien, oye Pero bueno, como iba diciendo, tenemos por aquí la lista de reproducción que he creado esta mañana Porque he dicho, tío, tengo un montón de listas de reproducciones de todas las cosas, pero no de la jugada de suscriptores Pues hoy, ya la tenemos por 5, pero hemos hecho un total de 6 capítulos sin incluir a este Y lo tenéis para aquí ordenados, vale Pero me diréis, caramelo, cómo encontramos esa lista de reproducción Muy fácil, le dais aquí a inicio y os vais abajo del todo Por aquí por el camino os iréis encontrando las listas de reproducciones más adecuadas para este momento Ya vienen siendo guías, la vida del cobre, etc Y aquí abajo tenemos varias listas de reproducciones Aquí tenemos desde top jugada de suscriptores La temporada número 1 de la vida del cobre Guía de mapas de Rainbow Six Siege Que para la gente que no lo sepa, he hecho una nueva serie Que es para que la gente nueva, cuántas veces he hecho nueva en este vídeo Pero bueno, he hecho una serie nueva para las jugadores Que comiencen a R6, para que puedan aprenderse los mapas muy bien y todo eso También tenemos el tema de cómo defender Que dentro de poco también lo retomaré Ya que ahora se pueden poner los 10 refuerzos de una sola persona Y eso está plinardo, amigo Pero bueno, de hecho, le deis aquí, le deis a reproducir todo Y estaréis viendo todos Di que sí, Caramelo, muy bien Claro que sí Veis, aquí tendréis todos los capítulos Pero bueno, sin mucho más que decir ¡Vamos al lío! Por cierto, para aquellos que quieran enviar sus mejores jugadas y todo eso Lo tienes justo por aquí abajo, ¿vale? Envía tus clips a mejores jugadas Caramelo.com Así que sí Vamos al lío, mijos Vale, le pongo un palín más alto para que os lo escuchéis perfectamente Tenemos por aquí un clip de Damián Fernández Vale, tiene un puesto en HD Bonito, bonito Vale Es de PC, está con Sledge Está difusando, dicen por aquí Aquí abajo veis el tiempo que le queda para difusar Dos Un segundo Clinardo, Damián, Clinardo Bonito, aquí tenemos a Anonymous Cláser Que mira, aquí la jugada no es que sea una maravilla Vale, de hecho me dijo que la calidad era bastante mala De gráfica y tal Pero es en plan, tío Van dos para cinco Meten un ruseo los otros Todos por túnel En el mapa de banco Y toma, amigos Así, te unto la cara Con mantequilla La verdad es que este lo puse No por la... Lo he dicho, no por la calidad gráfica que está tal cual Tampoco por la maravillosa jugada Tal y cual Pero oye, han caído los cinco en un ruseo Sí, eso de fondo que escucháis Es aquí al amigo Anonymous Cláser Yo tampoco me lo creo, amigo Pero sí, sí, sí Así es Hace así un clutchéito Bueno, un clutchéito y un nace Creo que también se hace Y por cierto Lo he dicho A partir de ahora Empezaremos con esta serie semanalmente ¿Vale? Así que podéis enviar todos vuestros mejores clips ¿Vale? A ser posible muy buena calidad Porque si no, pues Hay mucho que los he tenido que rechazar Porque he intuido que eran buenas jugadas Pero como se veían como el culo ¿Vale? Como el orto Para que todo el mundo lo entienda Pues No puedo ponerlo ¿Vale? De hecho, este lo he metido Y aunque se ve un poco mal y tal Lo he metido por el hecho de De que me ha parecido bastante curioso Un 2 para 5 Le pegan un ruseo Y a tope, ¿vale? Vale, aquí de 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 XN18 Toma Cuchilleta a tope Este consola Si es de L1, R1 Este... Toma ya Ahí lo lleva De Play Es impresionante Wow Como estaban puestos Los 4 del equipo enemigo Todos en fila En el mismo sitio, ¿eh? De hecho, mira Vamos a ponerlo Si podemos pasar un momentillo Justo en el momento Que han entrado por la ventana Están todos Había uno aquí Que ha matado el acuchillo Tenemos al Doc Mirando arriba Tenemos a Vigil Mirando arriba Y de fondo también está El Jagger Que ahora mismo no lo vemos Pero también está por allí O sea Como de Paco son Todos mirando al mismo sitio ¿Ves? No veo donde está el Jagger Y luego viene Valkyria Que ha sido la única Que tiene así más o menos Ideas de lo que tiene que hacer En el juego Y desde abajo Una camarita C4 Y pum Va al suelo Vale, tenemos de José Chinchilla Un buen cluchito Pero aquí quería aclarar Una cosita Y es Bueno, vamos a dejar Primera la jugadita La jugada tengo que decir Que bastante buena La verdad Un clucho ahí Uno para cinco Ahí está El otro va a tope Ahí también con el Con el Dropshot Aquí ya lo corta Así que creo que aquí El... Bueno, creo que lo mata Pero lo que quiero recalcar Es... Amigo ¿Qué pasa? ¿Tienes una costilla rota? ¿Te falta medio pie Y no puedes apoyarlo? ¿Y cuando lo apoyas La deas? ¿A qué prefiero con eso? Mirad el tema de agacharse Y levantarse En plan Chico ¡Ah! 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 Yo creo que era cojo Gente, creo que le faltaba Una pierna Y por eso va Haciendo así ¿Vale? Pero eso está como Se levanta, se sube Y así, ¿vale? En plan Se levanta, se agacha Se levanta, se agacha Cada uno Cada uno que haga lo que quiera La verdad Yo no soy muy partidario De cada vez que disparo Que se acabe el Fortnite ¿Vale? Salta, dispara Salta, dispara Salta, dispara Y así Pero bueno Aquí tenemos a Wips Levantate Levantate, papá Tenemos, por cierto A Wips Azuro Un suelto muy grande para él Que está uno para cinco Sus amigos están Bonito, bonito Ojalá que la persona Que juegue con él De fondo Ya no juegue más con él Porque vaya tela También tengo una cosa No entiendo por qué La gente cuando juega Tiene a los amigos ahí Que parecen cotorras Que parecen gorilas Que suelto hacen hablar En plan Tío, has muerto Pues cállate la puta boca ¿Sabes? Te muteas No sé Te metes el dedo en el culo Si quieres Pero cállate que estés jugando ¿Sabes? Por cierto Gadir Hernández Poco estamos hablando de El rosito que ha pegado el tío Por aquí Con Amaru Que también tengo una cosa Amaru está hecha Prácticamente para esto Que la gran mayoría de veces No te va a salir ¿Vale? Pero cuando sale Puede salir algo bonito ¿Cómo este? Quitos ahí metido Clinar Amigo Clinar Ahí tenemos nuevamente a Amaru Luka Skivel Chávez Por cierto Esa estaba ahí En un cumple La verdad Ese más de lo mismo La verdad es que la gente Esta es de Es de PS4 Creo que lo uno R1 Sí Es de Play 4 La gente está en un cumple La verdad No tienen oídos Por lo que se ve Juegan con Con el sonido del monitor Clinar Anda mi panita Grande Y le queda Un último En este caso Creo que era Solo sacar cada tres ¿Verdad? Porque el quinto jugador Ah mira Ahí la esquinita Encima ahí Haciendo la de la rota La del ratatopeo En plan Me quedo aquí A ver si alguien pasa Y me lo llevo Ahí corté ese clips Ese clips ¿Sabes? Ese clip Ah no Esto me lo envió tal cual Gente mira Esto lo he dejado Y no porque sea Un Un insult En plan Brutal ¿Vale? Vamos a ver Que fallan muchos balas Tal y cual Pero el muchacho Me lo envió por Twitter Que por cierto Me podéis enviar los clips Por Twitter ¿Vale? Me podéis mencionar Por público en Twitter Y tal y cual Y os lo he dicho Os doy un me gusta Os doy un RT Lo que sea Pero no lo voy a añadir A este vídeo ¿Vale? Para que lo añade este vídeo Me lo tenéis que enviar por email Y así es posible El enlace a YouTube ¿Vale? No voy a descargar nada ¿Vale? Por el hecho de que puedan enviar Virus o lo que sea Y no voy a permitir Que pase eso La verdad ¿Vale? Así que solo Esta, esta Voy a parar un segundillo Solo en este caso Cogeré los clips O las jugadas Que sean enlaces a YouTube ¿Vale? Es decir que sea el enlace directamente Nada de descargar Nada ¿Vale? Y lo dicho Este me lo pasó por Twitter Y le dije Tío Envíadmelo si querés Al correo De mejoresjugadascaramelo Arroba gmail.com Porque es muy buena Y ahora veréis por qué No voy a comentar nada ¿Vale? Queda uno para uno Su montaña Ha plantado bomba Mira, mira, mira Y además muy rápidamente Lo hace el tío ¿Eh? Pone el C4 ¿Qué piensas que lo detona? No ¿Por qué? Porque este Se puede haber movido Mira lo que hace Mira, mira ¿Ve? Está veteándolo Para que se acerque Ahí, ahí Nah Guacho Se sacó la poronga Este es muy bueno, gente Es Soriano Y Manol Mil dieces compañeros Para que ve Lo habéis visto ¿Vale? Es un plan No tiene demasiada puntería No tiene una puntería Sobrenatural Pero la cabeza La tiene Como un Zeppelin, amigo Ha entrado Por esa puerta de milagro Haciendo así Porque la cabeza era tan grande Que no había Ah, sí, muy buena Tengo que decir que es así muy buena Mil dieces Sinceramente Mil dieces Vale, aquí tenemos a Gómez Ruiz Aquí, por ejemplo Me hace lo mismo ¿Vale? Tampoco vemos una gran Oh, bueno Que la pega Una buena toña De hecho Aquí vamos a escuchar Bien Buen sitio Para estar ahí Tal cual Vamos a escuchar justo ahora Como le salen Al compañero Lo matan Y aquí Cali ¿Ves? Y al rato Ya reacciona Reflejo A ver No sé si es que No sé si es que no Estaba escuchando mucho Si tienes el sonido Tan alto Que al tener tan alto No escucho demasiado Pero oye Tengo que decir que bueno Esta la he dejado Por el tema De la buena posición que tienes Porque es un buen sitio Para Cali ¿Vale? Para quedar y tal Y oye, mira Aquí toma las riendas De la partida De la ronda Y dice Eh, vale Aquí no se va a asomar Nadie más Hay que ir a Matar al que esté por aquí Aunque seamos una Cali Para meter soporte Para ayudar En este caso Hay que rociar, amigo Tenemos un granaje Es de Xbox en este caso Escucho, escucho al C4 Ahí sí, por ejemplo Sí que la escucho Se ha retrocedido un poquito Él ha retrocedido por si acaso Sabe que le están Spoteando Aunque creo que no ha visto La cámara Mira, ve Decide rotar Ya que ve que Eso es un punto muerto ¿Vale? Que no va a pasar nada Y tiene que moverse Lo he dicho No es que sea Una espectacularidad Del tema de Annie y tal Pero oye Lo ha pensado bastante bien Se queda Holdeando ángulo Desde fuera Luego decide Entrar a punto Porque necesita Que sus compañeros Pues hagan las cositas Ya he visto De no ser por Cali No hubiera pasado nada ¿Sabes? Me refiero Si no hubiera sido por Cali No hubieran rehusado A la persona del garaje Y no hubieran podido plantar Que muchas veces No, el tema de jugar bien No solo es El tema de disparar No, no Es pensar ¿Sabes? Y aquí en este caso 9 Gómez Luis Bonito, bonito No sé muy bien Que estaba haciendo esa persona Creo que era la Valkyria Tampoco se ve demasiado bien Por la calidad del vídeo Pero Eh ¿Echo qué? ¿Vale? En este caso se llama Mis jugadas Rainbow Six ¿Vale? Tal cual Tenía ese nombre puesto Aquí tengo que darle un par de consejillos ¿Vale? Porque vais a ver Que sí Que el tío dispara Bastante bien ¿Vale? Voy a darle un pelín para atrás El tío vais a ver Que dispara bastante bien Pero lo que le falla ¿Sabéis qué es? Bueno Voy a dejarlo primero ¿Vale? El tema está bajito Para mí Vale, a ver Que tampoco le he dicho Unas nuevas punterías tal y cual Pero oye Que dispara bastante bien y tal Para el rango que puede ser ¿Vale? Como veis Lo que le falla enormemente Es el movimiento ¿Eh? O sea, hace bastante bien El tema de los pre-fires Es el tema de mantener El recoil Apuntando al mismo sitio Porque sabe que van a aparecer Le van a asomar y van a matar Pero se mueve como el culo La verdad Tiene que mejorar y mucho eso ¿Vale? Lo he dicho A nivel de disparar Está bastante bien Pero tiene que mejorar mucho El tema de De enladearse Tema de movimiento ¿Vale? Ahí por ejemplo Si que falla tal y cual Y aquí lo matan ¿Vale? Y lo matan Porque en este caso El del otro equipo Es mucho mejor Y le hace un pre-fire Del averno ¿Veis? Es Docaevi Le llama ¿Qué hace a lo Docaevi? Le hace un pre-fire ¿Que para qué? ¿Sabes? El pre-fire del averno Así que bastante, bastante bueno Gente Vale, aquí me dice José Eduardo Cruz Por cierto, aún así El compañero de antes Muy bien, ¿eh? O sea, bastante bien y tal Ah, iba a darles unos consejillos Que no me acuerdo Los consejillos Si te das cuenta Has tenido mucha, mucha suerte Al hacerte esta jugada ¿Vale? Te voy a explicar por qué Aquí, por ejemplo Mira, en el primero Lo haces muy bien ¿Vale? Porque ves a alguien ¿Vale? Hace rápidamente Ese pequeño flick Hacia la derecha Sabes que te va a aparecer Y sigues manteniendo El pulsado El gatillo ¿Vale? Pero aquí ¿Vale? El otro porque era muy malo Y así lo digo Si no te hubiera matado ¿Vale? De hecho, el otro También es cierto Que tiene el mal timing De que justo cuando tú asomas Él se esconde Pero si te das cuenta No te la deas ni una vez O sea, la dearte significa Que a ti se te vea Más o menos Es decir, si tú no te la deas En las partidas O en los partidos En este caso Lo que te va a pasar Es que a lo mejor Tú estés viendo Una posición ¿Vale? Pero ellos te están viendo Antes A ti ¿Por qué? Porque tú estás viendo Desde tu cabeza Pero tus hombres Ya se están viendo ¿Vale? Al igual que aquí Por ejemplo Aquí en este caso El compañero está la deado ¿Vale? Por eso te está viendo Aquí Pegas una pedazo De paniqueo Pero oye Bastante bien aún así Aquí como digo Te quedas expuesto Que aún así Tú aquí no lo estás viendo Pero él sí que te veía Vale, por eso digo Que tienes que mejorar Mucho el movimiento Pero oye Aún así bastante bien ¿Ves a lo que me refiero? Y aquí fallan muchísimas balas ¿Vale? Por el tema de quedar controlado El tema del gatillo del cual Pero bueno Son simplemente consejillos ¿Vale? Que a nivel de disparo Va bastante bien Pero necesitarías ¿Ves? Esto Si tú te inclinases Tú verías mucho mejor Y no te verían tanto a ti ¿Vale? En este caso a mis jugadas Rainbow Six Vamos a darle en print Para adelante ya Vale, lo tenemos En este caso se hizo Un Ace Y aunque no lo he visto Me ha dicho que es bastante Bueno tal y cual ¿Vale? En plan Vi al principio y me dijo Vale, eran cinco tal y cual Digo Oye, bonito Está como vemos con Melusi En el mapa de Club Que siempre hay un mapa Y al final es otro Y más que nada Pues porque Son todos iguales Vale, ve que ya han entrado Más que nada Porque están limpiando Todos los atacantes El punto Van uno, tres Según parece en el marcador Uno para cuatro El tío va medio loco Sabes que lo tiene a la izquierda Porque lo ha escuchado Bastante bien, eh Bastante bien ¿Ves? No hace la del Frager De ir a rematar Uf, de hecho Ahí casi se le lía Por ir a rematar Pero bueno Uy Ahí aunque ha sido un poco Ahí a la suerte tal y cual Bonito Este le ha quedado, gente Y no por lo bueno Sino por lo random Que ha sido Dos, tres en el marcador Quedan apenas Diez segundos Los atacantes En este caso Van con clara desventaja Porque están uno para tres ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que pasa siempre Que haya aquí Unos Frager en el equipo, ¿no? Empiezan todas a salirle Todos a hacer aquí El mongolo tal y cual Mira este Y le meta al final Con la escopeta Ya ves tú Ahí Los Fragers Los Fragers Mira Uno aquí Mira otro Toma Venga Es que Vaya paquitos Pues se acabó ya mi gente Madre mía Que rápido se me ha pasado hoy Y han pasado casi 15 minutos Madre mía Lo he dicho Tendréis abajo En la descripción El tema del correo ¿Vale? Para mejores jugadas Para enviarme spots Para enviarme a lo mejor Clips graciosos tal y cual Lo tenéis justo por ahí Lo he dicho Un placer Hoy metí un buen reto De 5.000 likes Para más videitos O mejor dicho Esta serie Como he dicho al principio Seguramente sea una serie semanal No sé aún que días vendrán Pero igual vienen todos los lunes A partir de ahora Obviamente depende mucho de vosotros De los likes Que le metáis Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!